¡Suscríbete al canal! Si yo no voy, los ratings no son lo mismo Rompió una serie a nivel público, una serie de mitos A mí nadie me sacó de Univision, yo me fui de Univision Mamá gallina de resolverle el problema a todo el mundo Creo que ella le ha hecho un gran favor Hablando disparate por televisión como siempre, sin base Yo los ovarios no los tengo en paraguaje No solo a mí, sino a la humanidad Yo le he devuelto cuatro contratos en estos cinco años a Telemundo Para la c*** van ellos, que acento dentro, me acento dentro Porque yo no tengo que gustarle a lo mexicano Nancy Altagracia Álvarez Vía La Altagracia no me gusta nada Pero me la tengo que chupar, porque me la pusieron Pero sí sé que cuando yo nací decían que era preciosa Por eso me pusieron Altagracia Tengo una tía que murió, que dicen que es una de las mujeres más lindas de este país Yo me parecía mucho a ella cuando yo nací Yo nací en Las Mercedes, en la clínica Dince En Ciudad Nueva, 10 de octubre del 51 Yo no me quito la edad Mi papá es Plinio Álvarez Valera Era, murió hace un año y pico Y mi mamá era Gloria Estela Díaz de Álvarez o Díaz Paulino Mi papá era cañero Mi mamá era ama de casa con muchísimas cualidades Porque ella era que no hacía la ropa Cocía muy lindo Era muy buena cocinera Pero era ama de casa, cinco mujeres Dime, una atrás de otra ahí No le quedaba tiempo para más nada Mi hermano José Que es mi hermano del primer matrimonio de mi mamá La mayor excelsia, que fue reina de belleza Mi hermana Carmen, que es la segunda Después de Carmen Julia, vengo yo Mi hermana Diomare, que es la cuarta Y la más pequeña Yo, que soy Jocelyn También fue reina de belleza Nosotros vivíamos en los ingenios por tiempo Sobre todo cuando estábamos cerca de un buen colegio Como el Divina Pastora, en San Pedro de Macorís De las pocas monjitas que recuerdo con cariño Eran unas monjitas encantadoras Y yo ahí aprendí mucho sobre justicia social Sobre defender al pobre Sobre todas esas cosas que me han perseguido toda la vida Jugaba con objetos que ella le asignaba personajes Entonces ella se sentaba y conversaba Pues sí, mi amiga Mesa Esta es una conversación que yo tengo con mi amiga Mesa Y si una de nosotros estábamos cerca o pasábamos Ella decía, acabo de comprar este mueble nuevo Que éramos nosotras Estaba bien cerca del colegio Pero cuando nos mandaban para un sitio donde no había colegio cerca Ahí vino la desgracia Me mandaron para un colegio de monjas Que era el colegio Quisqueya Que estaba al lado del Santa Clara Aquí, aquí queda por ahí por la calle Las Damas Bueno, y entonces ahí sí estuve interna muchos años Y esa fue la etapa más terrible de mi infancia Lo primero era que yo era pequeña Las mayores no quieren jugar con ella porque ella es más chiquita Y las chiquitas, que éramos mi hermana Diomare y yo No queríamos jugar con ella porque ella era muy grande Entonces ella quedaba en el medio Y en el medio ella se inventaba cosas extraordinarias Siempre quiso ser artista Las monjitas no dejaban entrar a las grandes a visitar a las chiquitas Y para ellos dos años más ya era grande ¿Por qué? Porque había mucho abuso sexual en los colegios Las grandes nos tocaban los senos Nos ponían a que la tocaran Y ellos lo sabían Yo me enfermaba y a mí me dejaban estericada ahí En aquellas camitas Que yo no me veía camita, camita, camita Solita, con una fiebre altísima Yo llorando Y venían cada cuatro horas Me daban una pastillita para la fiebre y seguían Y yo les decía, yo quiero ver a mi hermana Y me decían, las hembras no entran a los cuartos de la pequeña Nos amenazaban con que el diablo nos iba a llevar Que el diablo nos iba a salir Nos trancaban en la capilla y nos dejaban sola Nos obligaban a comer Yo creo que, por eso yo soy gordita Porque me crearon una serie de problemas con la comida Ellas nos decían que si nosotros nos dábamos un beso en la boca Quedábamos embarazadas Ya yo más grandecita, ya yo tenía como siete, ocho Y que si bailábamos pegados con un hombre También quedábamos embarazadas Ya yo a los nueve Que a veces nos sacaban a pasear Nos obligaban a rezar como sesenta Rosario Y a leer toda la Biblia Que de ahí yo le cogí odio A la religión Yo creo en Dios Yo tengo una relación muy especial con Jesús Y yo creo en Dios Y yo trato de vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó Ya empezamos a decirle a mi papá Que nosotros no aguantábamos esa monja Que nosotros estábamos hartas Y ya mis hermanas más grandes se lo decían Entonces nos fuimos a casa de mi tío Entonces nos quedamos ahí hasta que terminamos esa etapa Y entonces nos fuimos con papi Y otra vez estaba cerca de San Pedro Y de ahí vinimos para Jaina Y ya yo me quedé con mi papá y mi mamá Como desde los doce, trece por ahí Yo sé que estuvimos en el Divina Pastora Yo me gradué del San Luis Gonzaga Yo entro a la UNFU a estudiar medicina Tuve como tres años haciendo medicina Pero entonces no podía cantar Y al no poder cantar Dije no, yo me voy a dejar la medicina Porque tenía que amanecer estudiando para sacar buena nota Entonces ahí es que dejo la medicina Y me voy a la psicología clínica Porque yo lo que quería era ser psiquiatra La conozco desde la universidad Cuando comenzó su carrera de psicología Y después entonces comenzamos a introducir La terapia sexual dentro del país Pues fuimos desarrollando programas Cátedras en las universidades Y sobre todo un programa de tratamiento Que no existía en el país hasta esa época Me cuenta mi papá Que yo cantaba desde que tenía tres años Y que yo lloraba cantando Y que mi abuelo decía Lico Álvarez Decía dejen esa pobre niña Ustedes no ven que ella se emociona y llora Y a él no le gustaba que yo llorara Pero yo cantaba una canción triste y yo lloraba Entonces en el colegio de monjas A mí me ponían a cantar Sarita Montier Cómpralo usted señorito Que no vale más que un real Que no vale más que un real Cómprame usted este ramito Cómprame Cómprame usted este ramito ¿Por qué? Que no vale más que un real Que no vale más que un real Cómprame usted este ramito Gracias.